El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Corintios Estás escuchando Aire, el mundo de Gaby, episodio 62 ¡Dulces, chocolatosos y amorosos días! ¿Cómo te va? Te imagino adormilado, todavía somnolienta, mientras preparas un delicioso cafecito. Solo espero que al escuchar este podcast, tus ojitos se pongan aún más contentos. Ok, esa historia la inventé, pero en verdad deseo que estés de maravilla. Yo bien contenta, ya sabes, y más que esta semana, se derrocha amor a borbotones. Mi nombre es Gaby García y te envío un cálido, cálido abrazo desde Tierras Potosinas. Empecemos este nuevo día. ¿Te late? ¡Venga! Amor. Una palabra tan corta y fácil de escribir, pero en muchas ocasiones difícil de pronunciar. Una palabra que, aunque pequeña, es tan inmensa como el cielo o como el mar, a la que muchos poetas llaman infinito. Llegamos a este mundo por amor y llenos de amor. El amor siempre está en cada uno de nosotros, desde el inicio, día con día. Lo complicado en ocasiones llega cuando queremos compartir amor. ¿Sabemos hacerlo? ¿Tú qué opinas? A veces sí, a veces no. Eso es lo que yo creo. En episodios pasados, hemos comentado que cada uno de nosotros vemos las cosas de distinta manera. Así que compartir amor, para algunos es compañía, mientras que para otras personas, amor es hacer regalitos. Lo importante, creo yo, es compartirlo. Y este puede ser a través de las palabras, mediante las acciones, con detalles, pero con los más mínimos detalles. Compartir amor no debe ser forzado, tendría que ser espontáneo. Pero, oh, vaya que aquí de nuevo aparece esa palabra que ya hemos comentado en otras ocasiones, expectativa. Siempre queremos que las reacciones de las personas sean como nosotros queremos, siendo ese un error que cometemos a diario, incluso sin darnos cuenta. Cuando brindamos amor, lo hacemos porque nos nace. Nos nace, como dice la canción, me nace del corazón. Y ese amor es espontáneo. Por tanto, no espera absolutamente nada en retorno. Cuando hablamos de amor, por lo regular, lo primero que llega a nuestro cerebro es el amor entre pareja. Sin embargo, el amor, como dice esta otra canción, el amor está en el aire. Love is in the air. Da, 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 da. Ah, el amor más importante y el principal que debemos cultivar es el amor a nosotros mismos. Así como te he platicado sobre los pensamientos positivos, ¿recuerdas? Así, Merito, hay que aplicarlo con el amor. Si nos amamos lo suficiente y necesario, no necesitarás amor de otros. O sea, claro que sí. Claro que queremos amor de otros. Claro, claro. Lo que quiero decir es que si tenemos amor suficiente, no andamos buscando amor. Sencillamente, el amor de otras personas llegará sin buscarlo, como si tú fueras un imán. Solito llega. Porque el amor está en todo lo que vemos, en todo lo que respiramos, en todo lo que tocamos. Pero, ¿será que nos damos cuenta de ello? No siempre, ¿eh? Porque estamos tan, pero tan ocupados. Una agenda llena, ya sabes, ¿no? En pensar y desear lo que no tenemos. En lugar de cultivar tu alma con cosas que te ponen feliz, cultivando una linda amistad, prefieres pasar el tiempo lamentándote porque nadie te quiere. Y aquí llega la emoción de color azul, ¿no? La tristeza y nos ponemos a llorar. Por cierto, te recomiendo el episodio 61, donde hablo de las emociones. Y créeme que sé muy bien lo que digo, porque yo también estuve en esa etapa. Cuando era más joven, según yo, sufría mucho porque yo ya quería tener una pareja, un novio, y que me quisiera y que fuera todo bien bonito y así. Pasaron algunos años y nada. Solo se escuchaban los cri, cri, cri de los grillitos. Y a veces ni eso, solo silencio. Un buen día reflexioné y dije, Ya no quiero estar así triste y deseando que alguien me quiera. Esto es real. De verdad que yo pensé de esa manera. Así que digamos que le di carpetazo al asunto, y como esos expedientes top secret, ultra secretos, lo dejé que se perdiera en lo más profundo de algún lugar. Hasta me sonó a serie policíaca, ¿no? Cuando hice eso y empecé a pasarla chido con las cosas que tenía a mi alrededor, disfrutando lo que me gusta hacer, así, sin buscarlo, ¿qué crees? Llegó. En verdad. Un buen día, tocó a mi puerta ese sobre cargado de amor para dar. Y yo con toda la calma del mundo, abrí ese sobre y... ¡Tadá! Literalmente, el amor tocó a mi puerta. Sé que decirlo suena facilísimo y que todo mundo lo dice, porque yo también fui joven, así como tú, y me comentaban, pues, lo que ahora te estoy platicando yo a ti. Y la verdad es que me caían mal y no les creía eso de que no estés pensando en ello, solito va a llegar hasta que un buen día sucedió. Si escuchaste bien el inicio de este episodio, dice, el amor es paciente, y esa paciencia es la que no tenemos. Así que créeme, el amor siempre está rodeándote. Solo es cuestión de que estés interesado en mirar lo que para muchos es evidente, y que tú, por estar ocupado en otros lugares donde ni siquiera te toman en cuenta, no ves. ¡Ay, el amor! A muchos no les gusta hablar de este tema, y dicen incluso que nadie los ama, y en consecuencia que no aman a nadie. ¡Totalmente falso! ¡Se están engañando! El amor es tan ciego y tan despistado, que cuando alguien te ama no lo notas, porque estás distraído tratando de amar a alguien que no te hace caso. ¡Vaya, vaya lío! Lo que es un hecho es lo siguiente. El amor empieza en ti. Y del amor nacen historias, muchas, muchas historias de amor. Desde las más cortas hasta las que nunca terminan. Todos, de alguna forma u otra, tenemos una o muchas historias de amor. Recuerdo mi primera historia, fíjate. Así, chiquita, efímera. Y es que estaba en el kinder, o sea, ¡hello! Ya sé, qué cosas. Pero bueno, de alguna forma, que ni recuerdo, éramos novios, Jacobo y yo. Y nos tomábamos de la mano. ¡Y listo! Fin de la historia, porque en realidad es lo único que recuerdo. Y de esas muchas historias que cada uno de nosotros tenemos, algunas son lindas, otras no tanto, pero eso sí, todas ellas dejan una huella bonita en nuestro ser. Como dice esta otra canción, todo lo que necesitas es amor. Porque sin amor, nada soy. Hay historias que empiezan muy pronto, como en mi caso, o sea, en el kinder. Hay otras que llegan, casi todas, cuando somos adolescentes o jóvenes, a según, aparece ese resplandor que nos ocasiona ver a una persona en particular. Y nos genera una reacción totalmente desconocida y a la vez nos llena de magia. Así que deseamos sentir esa magia todo el tiempo y buscamos de mil maneras la forma de estar cerca de la persona que ocasiona todas esas sensaciones. Hay otras historias que empiezan a la edad madura y duran, créeme, hasta la eternidad. No importa en qué etapa de la vida estás, lo que es verdaderamente importante es que ames con locura, con todas tus fuerzas, incondicionalmente. Ama con el corazón. La vida siempre te recompensará de una manera maravillosa. Y ponte atento y abre bien los ojos de tu corazón. Los seres humanos le hablamos al amor de mil maneras. Cantando, recitando versos y poesía. También hacemos cantidad de películas relacionadas con el amor. Elaboramos tarjetas, regalamos chocolates, peluches, globos, flores. Nos tomamos de la mano para demostrar nuestro amor. Abrimos el corazón, besamos, somos apasionados. Realmente, el amor nos inunda y explotamos. Si nos damos cuenta, todos somos amor. Y, oh, oh, creo que ya derroché demasiada miel, demasiados corazoncitos. Y sí, es que soy una cursi. Siempre me he considerado una enamorada del amor. ¡Sí! Limpia tu corazón de rencores, de lo que no fue. No consumas más tiempo ni energía anhelando algo que no será o que ya fue. Vive un día a la vez. Atrévete a ser feliz con todo lo maravilloso que tienes y deja que la vida fluya, que vaya a su ritmo, porque el amor solito llega. No tengas miedo a dar amor, a recibir amor. Date la oportunidad hoy, mañana, mañana será otro día. Me despido envuelta, en verdad, en corazoncitos, así, haciendo pop, 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 rositas y rojos de tanto amor que brota en este momento de mi sed, en verdad. Te envío un abrazo y deseo que tengas el mejor de los días. Sonríe, ama, vive. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, sé muy feliz y cuídate mucho. Bye, bye. L es por la manera que miras a mí. O es por el único que veo. V es muy, muy extraordinario. E es incluso más tan anyone that you adore can love is all that I can give to you love is more than just a game for two two in love can make it take my heart but please don't break it love love was made for me and you do me to love do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!